¡Suscríbete! Ha llamado el señor Taravilla, que no va a poder asistir a la reunión de hoy. Pero ¿cómo va a venir, Merceditas? ¿Cómo va a venir si le avisó usted ayer por la noche? ¡Me pago todo lo que se mueve! ¡Retírese! He hecho de todo. He trabajado de camarera en un salón de masajes, sexo por teléfono. De vez en cuando me hacía algún cliente para ganar algo de pasta. Hasta que un día me llamó mi amiga Susi para ver si quería salir en una película que se llamaba La vulva alegre, La vulva feliz o... yo qué sé. Algo de contento. Y le dije que sí. Recuerdo que al principio estaba muy nerviosa porque, claro, yo nunca lo había hecho delante de tanta gente y con una cámara, ¿sabes? Pero ahí me tienes. El primer día en el plató, con un tío por delante y otro tío enorme, vestido de policía, por detrás. Y recuerdo que pensé para mí misma... Me gusta ser actriz. ¿Quiero estudiar? Sí. Aurora, hay alguien que quiere hablar contigo. Es sobre el caso del asesinato de Espinosa. ¿No es con Rosa con quien debería hablar? Ha insistido mucho en que quería hablar contigo personalmente. Es la periodista que ha sustituido a Espinosa en el periódico. Que pase. Nunca he querido a nadie como le... Como le he querido a él. Todos... Todos los días espero a que vuelva a casa y sé que no va a volver, pero aún así le espero. Le busco. Es mentira eso que dicen de que todo se va. No. Todo queda. Y pase lo que pase, quiero que sepas que esta es la única verdad. Pero no te preocupes, ¿eh? Que yo no me voy a morir. Papá no está. Pero estoy yo. Y tú eres lo más importante en mi vida. Por eso no voy a dejar que te pase nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!